Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores y amantes de Nota Hero. ¡Soy la muerte personificada! ¡Toma! ¡Soy un castigo divino! ¡Pérate, que voy! ¡Soy un dios dorado! Nota Hero, este es tu jefe. Vanilord es un ser lila, un conejo gigante. Es un conejo gigante lila que viene del futuro. Hasta aquí todo bien. Su intención es llegar a ser el rey de Inglaterra para así evitar el fin de la civilización tal y como la conocemos. Así se mueve esto, ¿eh? Ahí lo llevas. ¿Pero cómo puede Vanilord llegar a cumplir su meta? Pues ganando votantes. Y para ello, lo mejor que puedes hacer es erradicar toda criminalidad de la ciudad a base de tiros, hostias, sangre y muerte en la cara. Para que la gente de a pie coja cariño a nuestro empleador. Sí, 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 al conejo gigante lila. Un argumento maravilloso basado en una lógica retorcida y aplastante. Nota Hero nos plantea un juego de acción en scroll lateral con ese pixel tan bonito que tanto me gusta. Esto es injusto ya de entrada porque por ahí a mí ya me ganan, pero es que hay más. Controlaremos a un grupo de salvajes, asesinos y locos de las pelotas. Podremos escoger al que queramos para cada pantalla. Un total de 21 más 3 secretas que habrá que encontrar por las fases. Hay que rebuscarlas estas. Cada una de estas pantallas tiene unos objetivos aparte del principal y a medida que consigamos realizarlos iremos desbloqueando a esta troop tan variopinta. Y ya os digo yo ahora que conseguir todos los objetivos es más difícil que levantarse a mear a la 1 de la madrugada cuando acabas de meterte en la cama y ya estás calentito y medio dormido. Que una cosa os voy a decir, a partir de los 40-45, haced el favor de levantar a la mear por más duro que os parezca. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que hay cierto punto en la vida en el que no mandas tanto en tu vejiga como tú te puedas creer. ¿Sabes no? Pero divago. Todas las pantallas tienen el mismo sistema. Bloques de edificios repletitos de peñita mala dispuesta a distribuir droga, a secuestrar inocentes o incluso, 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 incluso a matar pandas. No, 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 al panda no, al panda no mates al panda que es la oreo del reino animal. Lo que te hará cambiar de personaje hasta encontrar el que mejor sea de Q al momento serán esos objetivos que os he dicho antes. Véase, por ejemplo, pues matar a todo el mundo, atender una llamada en tiempo récord, matar a X enemigos sin que te toquen, encontrar a los periodistas antes de que se acabe el tiempo. Venga, periodistas, que ya ha llegado. Que ya... ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Madre mía, ¿será la televisión española? O acabar la pantalla en 40 segundos. Cositas así. Conseguir un objetivo o dos no suele ser complicado, pero a partir del segundo bloque de pantallas, que el juego se divide en tres bloques, que son los días antes de las elecciones, el tema se complica a niveles estresantes, pero estresantes, estresantes bien. Va, 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 va. ¡No, no! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hasta los huevos me tenéis! ¡Madre mía! ¡Va! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Hostia! ¿No me ponía así desde el Pokémon Estadio? ¡Joder! ¡Es Carticuno! ¡Es tipo hielo! ¡No puede hacer rayos en la final! Al final de cada bloque tendremos que acabar con un boss. Un boss del que suele encargarse el propio Vanillord. Pero tranquilo que hay fiesta para todo el mundo aquí, ¿eh? No preocuparse. Para conseguir el 100% en todas las pantallas, cosa que yo no he conseguido porque es que esto es muy difícil, controlaremos a este amigable grupo de putos depravados. Un grupo de locura con personalidades fantásticas y chascarrillos maravillosos. Porque no para de hablar esta gente mientras dura la partida, tanto rato soltando chorrada muy divertida. Durante las partidas podremos conseguir diferentes tipos de munición a cual más salvaje. Y armas especiales como granadas, minas o... o gatos trampa. Algunos personajes no podrán adquirir estas historias porque ya la llevan, llevan ataques especiales de serie. Son gente guay. Steve, el primero. The first. Es un poco la media. Buen disparo, velocidad guay y tiene barba. Clitus, putísimo redneck con escopeta y rápido como el demonio. Revienta puertas a tiros. Es lo que hacen los rednecks. Bueno, eso y seguramente saludará a su hermana antes de follar. Samantha, es un pelo lenta pero puede disparar y recargar mientras corre. Lo cual lo digo ahora que es una puta maravillens totalis. Jesús, o como se le llama en esta santa casa, Jesús. Español claramente homosexual e increíblemente sexy. Que corre como su puta madre y hace ejecución ese movimiento. Es el personaje más divertido con diferencia. Mike, psicópata vegano con escopeta de doble cañón y machete para ejecutar el crimen en silencio y salvajismo. Será, no sé, será la falta de proteínas. Stanley, negrote del barrio. Pelazo tupido. Hay continentes que se mueven más rápido pero tiene una cadencia de fuego de la parra. Clive, fuma como si el cáncer fuera cosa de otros. Su habilidad especial, disparar en dos direcciones y encenderse un pity mientras carga. ¿Cómo te quedas? Ronald, quizás de los más rápidos y no el que más. Y con un martillo que te revienta la boca y luego venga, ah, ponte a contar dientes a ver los que te faltan. Y así, así nunca vas a llegar a la fiesta. Kimi, no solo tiene un ataque especial en el que rebana cabezas con su espada, sino que mientras te ejecutan en el suelo, sigue disparando. ¡Está puta loca esta tía! Toda esta gente para proporcionarte una sensación de muerte y velocidad que es que es fantástica. Entraremos atacando a las bravas, otras veces nos cubriremos en una pared para evitar las balas, que no los puñetazos. Abriremos puertas o las reventaremos, saltaremos por la ventana para colarnos en el piso inferior y todo con un control sencillo, tan sencillo como... Como algo muy sencillo. Si jugáis con pad, con mando, no volveremos a discutir esto ya que son muchos vídeos, os moveréis con el joystick izquierdo. Con un botón dispararéis, con otro haréis la segada o os esconderéis y con otro utilizaréis los especiales. Y ya está, nada más nada. Y en la parte inferior izquierda de la pantalla tenéis vuestra vida, son estas barritas rojas que irán bajando, pero si os paráis un momentito se regenera solo todo esto. La segada, ¿ves la segada? Podrás tirar a la peñida al suelo y después ejecutarlos, arrancarles la vida muy suavemente manchando la pared. Pero no todo es perfecto, a veces tirándote al suelo esquivas balas, otras veces no. Puede que te equivoques y salgas disparado en la dirección contraria. A mí las primeras partidas me costaba cubrirme en la pared y hacer la segada, lo confundía. Pero oye, un ratito y todo bien. El sistema de juego y precisión suelen ser cojonudos, pero si no vas con cuidado la puedes cagar. Y te va la vida. Y a todo esto que las pantallas suelen ser muy cortitas, lo justo para echar unos vicios rápidos. Cosa que a ti, a ti, a ti no te va a pasar. Porque Notajiro pica que no veas y siempre necesitas una partida más, un poquito más. Una vez acabada la pantalla nos iremos a tomar unos batidos con Vanillor, donde nos hará un resumen de lo ocurrido. Pues ya estamos aquí después de la pantalla, eh, tomando una cervecita y no me puedo concentrar. Porque hay una señora en la barra que está mordiendo, está todo el rato mordiendo, tiene un garbanzo loco en la boca y me está poniendo muy nervioso. ¡Me está poniendo muy nervioso! ¡Acabe de practicar! Antes de la siguiente nos hará un pequeño briefing de la próxima misión. En una maravilla y me he reído con todos. Es cierto que cortan el ritmo del juego como muy fuerte, pero creo que eso es lo que se buscaba. Después de un día estresante de pelotas, pues una puta reunión de oficina con powerpunches estúpidos y frases motivadoras. Me parece de un humor delicioso y perturbador, todo junto. Y no nos olvidemos de una cosa, el juego está total y absolutamente en inglés. Y a ver, no es que haga falta demasiado para pasarse las pantallas, pero sí para entender los briefings y las historietas que te cuenta Vanillor que son muy divertidas. Así que venga, a estudiar, coña. Todo esto es, cuidado ahí, Nota Hero. Lo tenéis en Steam, Google Games y Humble Bundle por unos 13 euritos aproximadamente, algo más baratito en GOG. Pero en Steam tenéis la edición especial con la banda sonora, que es la caña. Un cómic digital, un documental y más fanfarrias por unos 20. La edición especial, ya, eso ya, no lo sé. ¿Pero la normal? Vamos, vamos a ver. ¿Os gusta disparar a ritmo de tecno con gráficos pixelados a toda velocidad donde vais a morir continuamente hasta perfeccionaros y aprenderos cada puto patrón para hacerlo perfecto y que un conejo lila gigante llegue a ser el rey de Inglaterra? ¿Cojones, pues este es vuestro juego? ¡13 euros! ¡Que los vale! Dadle al like si os ha gustado, suscribiros, buscadme en Twitter y... ¿Cómo? 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 ¿Que no te deja pasar este...? Caballero, caballero, venga aquí. Sí, viene conmigo. Claro que sí. Nada, ningún problema. Pídete lo que quieras. A mi cuenta.